Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ya sentía que no lo lograba con esta laptop. I'm sorry. Me la agarra la tarde. Sí, como hay. Qué bárbaros. Y le voy a dar un minuto después para que no digan. ¿Cómo están? Fine, thank you. Tired. Ya no vamos a recibir más. Qué bárbaro todavía tiene miedo. All right. La despedida. La despedida. La despedida es el examen que le voy a hacer. Uy chica. Vale. Yo lo voy a despedir. All right. Vamos a hacer attendance primero. Thank you. Cristelia Rosalina. Okay. Cristelia. Present. Uh, muy bien. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Stephanie Beatriz Cuellar Flores. Present. Thank you. Eunice Elizabeth. Eunice Elizabeth. Eunice Elizabeth. Evelyn Patricia Mejía. Yo creo que ya no ha venido. Todo el mes. No estoy segura. Fátima Esmeralda Asensio. Okay. Fátima Lourdes. Present. Thank you. Fernando Arturo Mendoza. Fernando Arturo Mendoza. Gabriela Isabel Enriquez. Gabriela Isabel Enriquez. Present teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Present teacher. Thank you. Ingrid Elizabeth. Present teacher. Thank you. Isabel Elizabeth. Isabel Elizabeth. Jennifer Mercedes. Jennifer Mercedes. Thank you. Jeremias Esertino. Present. Present. Thank you. Jessica Yanet. Present. Thank you. Jocelyn Arieis. Present teacher. Thank you, Johanna Beatriz. Jorge Alberto Hernández. Present. Thank you, José Armando Hernández. Present. Thank you, José Fernando. José Fernando Hernández. Josué Ezequiel Ruiz. Josué Ezequiel Ruiz. Juana Beatriz Díaz. Present. Thank you. Juana Beatriz. Present, Chicha. Thank you, Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you, Karen Suleyma. Present. Thank you, Katherine Irasema. Present. Thank you, Katherine Arisa. Present. Thank you, and Rebecca Abigail. Present, teacher. Thank you. Very good. Okay. We still have a little bit of review to do before the exam. Yes? Yo no sé si me escucho, pero aquí estoy. Soy el Winnie C. Okay. Perfect, Júnis. Thank you. Gracias por dejarnos a ver. Okay, before we start with the exam, para los que no lo hemos completado el examen. Antes de empezar con el examen, todavía tenemos práctica que hacer. So we're gonna start with that first. Vamos a ir con eso primero. Y luego yo les voy a ayudar con el examen, para los que no han terminado. Okay? So let me share the screen. Me avisen cuando vean la pantalla, por favor. ¿Qué se visualiza? Okay. Thank you. Okay. So, wh words, plus the verb to be, plus the subject, plus the verb with ing, para present progressive information questions. Eso es lo que empezábamos a ver el día de ayer. Ya en la semana anterior, habíamos visto affirmative sentences in present progressive. Habíamos visto negative sentences in present progressive. Y a inicio de la semana, estábamos repasando yes or no questions. Pero esta semana empezamos con respuestas largas, ¿verdad? So, ya en conversación vamos a dar respuestas largas, idealmente siempre. Ahora, ¿qué pasa con wh, preguntas de información? This is the structure we're going to use. Si se fijan, si se fijan, la estructura es bien parecida a la de yes or no questions. Lo único que cambia es que dependiendo de qué pieza de información ustedes buscan, agregan la wh question antes del verbo to be. Después de acá, todo es el mismo, es la misma estructura que las yes or no questions. Verbo to be, sujeto, verbo en ing, ¿ok? Por ejemplo, are you eating in my class? Yes or no, ¿verdad? Pero si quiero saber qué estás comiendo, lo único que le agrego es una pregunta de wh. What are you eating in my class? ¿Qué estás comiendo en mi clase? Right? So, haciendo esa comparación se nos hace más fácil a veces acordarnos de la estructura, de las preguntas. Okay? So, we have four sentences right now. We need four volunteers, please. Gabriela e Isabel, you are number one. Jennifer, you are number two. Jessica, number three. And Fátima Esmeralda, number four. What is Marcos eating right now? Right now. Right now. Right now. What is Marcos eating, Gabriela? Tiene que contestarla. No, it's not. Oh, no. ¿Aquí está pidiendo información? No, he decidido no. Ah, que está comiendo Marcos, ¿verdad? Uh-huh. Marcos. Is eating. Is eating. H. Huevos. Eggs. Ajá. Eggs. Very good. Correct. Y si se acuerdan, les dije ayer para las respuestas largas de las preguntas de sí o no, que escucháramos activamente la pregunta, porque para completar la respuesta, parafraseamos. Pues con las preguntas de información es un escenario bien parecido. Hasta parte de la gramática que usamos para contestar, vamos a tomar la de la pregunta, como lo que acabamos de hacer con Gabriela. What is Marcos eating right now? Ah, ok. Me está pidiendo información. ¿Qué está comiendo Marcos? Ok, agarro el sujeto. Marcos. Verbo to be is. Verbo en ing eating. La misma pieza de información que me piden. Parafraseo o para darle respuesta. Ah, Marcos is eating eggs. Ok. Number two, please. What are they doing? Doing. Pero con entonación, Jenny. Pero what are they doing? What are they doing? What are they doing, Jenny? They doing sería, no. No, they are. Y cualquier actividad que estén haciendo. El doing ya no lo repite. Sería they are sleeping. Correct. Very good. Now, algo que les va a ayudar con la pronunciación cuando ya están hablando en oraciones, las palabras que terminan con T, por lo general, no nos detenemos en la T. Las decimos de corrido. En vez de decir, what are they doing, yo voy a decir, what are they doing? Como, what are they doing? Y así yo sueno más nativo, más natural, que como que estoy aprendiéndolo. Porque aunque estemos aprendiéndolo, queremos cenar lo menos posible así. Good. Thank you. Number three. What are Michelle and Jessica drinking? ¿Verdad que es lo más fácil decirlo? What are Michelle? Michelle and Jessica are drinking soda. Very good. Thank you. Number four, please. What are Michelle and Jessica are drinking soda, what are you doing? Se escucha muy lejos, Fátima. No sé. What am I saying? Pero dígalo de corrido, Fátima. What am I saying? What are you doing? Ajá. Suena como eres. What are you saying? What am I saying? I say. ¿Qué estoy diciendo yo? Say, ¿qué significa? Decir. Decir. ¿Qué estoy diciendo? Esa es como una pregunta a uno mismo. ¿Qué estoy diciendo? Yo ofreciendo un minuto extra. Let's say, what am I saying? Fátima, what are you saying? I am saying. Puede ser un saludo. I am saying good night. I am saying good night. Sí, good night. Good night. Very good. Thank you, Fátima. Nice. Okay. More to practice. It says that we're going to create two WH questions in Present Progressive. Vamos a escribir dos preguntas de información, pero hay un par de condicionales. Número uno, cada pregunta tiene que ser dirigida a un sujeto diferente. No puede ser what are you o cualquiera de las WH. When are you? Why are you? Solo una puede ser para you. La segunda pregunta tiene que ser ya sea para plural o para tercera persona. Y no pueden ser la misma. No pueden ser what dos veces. Tiene que ser what, when, where, why, how, what time. Dependiendo. ¿Ok? Van a variar en la información que pidan y en el sujeto al que le preguntan. Los que ya completaron las primeras dos, pueden ir levantando las manitas. ¿Cristalía? ¿O se le quedó ahí la mano? Ajá. ¿Le hizo a la niña? Ok. Una pregunta en la pronunciación. Si yo quiero decir where will. Se interrumpió, perdón. Si quiere decir que, perdón. Por ejemplo, la pregunta sería where will Susana go this weekend. Pero no sé la pronunciación. Eso está en futuro, Gabriela. Gabriela. Eso es en futuro. Ahora es en progresivo. Puede ser a dónde va en este momento. Where are you going? Or where is Susana going right now? Por ejemplo. Ok. O también lo puedo usar presente progresivo para preguntar for this weekend. ¿Se acuerdan que en uno de los escenarios que les mencioné al principio? Hay un escenario donde el presente progresivo lo puedo usar para expresarlo en futuro. Pero usando tal cual, la misma estructura, presente progresivo. Ok. Tenemos un minuto. Los que ya vayan teniendo sus dos preguntitas listas, les vamos levantando la mano, please. So, we can start. Buenas noches. Hi, Jose. How are you? I'm fine. Había tenido problemas con el internet. Me gustaría saber qué están haciendo ahorita. Sí, todos teníamos problemas, Jose. No se preocupe. Estamos escribiendo dos preguntas con WH. Con la estructura que vimos anoche de preguntas de información. Por ejemplo, what, what is, or when are you, why are you, how are you. Dependiendo del sujeto. Puede ser is o are, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, ahorita estamos escribiendo dos preguntas de información que las vamos a hacer entre nosotros después. Gracias. Esa bien, entonces. Muchas gracias. All right. Voy a pensar que es mi internet y por eso no veo ninguna mano porque no está cargando. Jennifer, thank you. Bye, Jennifer. Yo le voy a preguntar a usted. Usted le responde y luego usted le hace sus preguntas a su compañera. Para que vayamos, cerremos el círculo. Ok. So, Jennifer, what are you drinking right now? Vamos a pensar que está bebiendo algo. What are you drinking, Jennifer? I'm drinking soda. All right. Perfect. Jennifer, why are you sleeping in my class? Why? Why? Why are you sleeping in my class, Jennifer? I am not sleeping. Very good. Very good. No es como cierta persona, ¿no? No, chévere. Thank you, Jennifer. Ok. Ahora usted le hace sus preguntas a Jessica, please. Jessica, where are you at the moment? No sé si sería así la pregunta. La pregunta está bien. No es tan presente progresivo, pero le puede agregar un verbo. Por ejemplo, where are you staying? ¿A dónde te estás quedando? Where are you staying at the moment? Solo para hacerla progresiva. Sería entonces, where are you staying or living? También, where are you living? ¿Dónde está viviendo ahorita? Where are you living at the moment, siempre? At the moment. I'm living in my house. Ok. Very good. Second question, Jennifer. What is your mother's name? My mother's name is Sandra. Ok. Esa pregunta tampoco estaba progresivo, Jennifer. Me traiciona. Pero estaba correcta. La pregunta sí estaba correcta. Así que le voy a dar punto por eso. Bye. Dematicalmente estaba bien. Ok. Jessica, cuando contesta my mother's name, ¿qué falta ahí? My mother's name. My mother's. Correcto, Jessica. El posesivo apóstrofe. My mother's name. Very good. Muy bien. Jessica, ask your two questions to Karen Suleyma, please. Ok. Karen, where are you from? I am from. Progresivo, pero estamos bien. Se la voy a valer, no se preocupe. Estoy bien. I am from in Santana. Ok. Sin el in. I am from Santana. I am from Santana. What is wearing in the moment? What are you wearing in the moment? What are you wearing in the moment? I am wearing a shirt and short. Very good. ¿Ese sí te lo vi? Yes. Se la vi improvisando ahí. Very good. Es que yo pensé que las preguntas eran así, que yo la iba a hacer y la iba a responder, entonces la cambié. Ah, bueno. Thank you. Estaban muy bien. Siempre y cuando la gramática esté bien, yo las acepto. Thank you. Karen Suleyma, ask your questions to Rebecca Vigail, please. Rebecca Vigail, what are you watching? Can you repeat the question, Karen? What are you watching? Washing or watching? ¿Qué estás viendo? Watching. Ok. I'm watching my class. I'm watching or I am watching? I'm watching. I'm. Tiene que sonar la M. I'm del verbo tibia. I'm watching. I'm watching. Yes. Ajá. Very good. Correct. Sí, va a ser un reto en internet. Este día ya lo vi. Pero tengamos paciencia, amigos. Thank you, Karen. Second question, please. Why is Jorge Jomping? Why is Jorge Jomping? Saltando. A mí también. Sí. No, I am not. Pero, o sea, la pregunta sí se la está haciendo usted, pero no es sobre usted, Rebecca. Pregunte de nuevo, Karen, please. Ok. Why is Jorge Jomping? ¿Por qué? ¿Por qué está saltando Jorge? I don't know. Una respuesta gramaticalmente correcta. No es aceptable para el ejercicio, pero ahí es donde ustedes improvisan. Usted puede, acuérdense que la respuesta para why siempre va a ser because, ¿verdad? Por ejemplo, why is Jorge Jomping? Y usted puede decir, un ejemplo, ah, Jorge is Jomping because he is happy, ¿verdad? Un ejemplo. Very good. Thank you. Rebecca, ask your two questions to Jorge. Al verdadero Jorge. What are they, you buying? You buying? What are you buying? ¿Qué estás comprando? What are you buying? I am buying a new cell phone. Oh, ok. Second question, Rebecca. Second question, Rebecca. What are they eating? Sorry, can you repeat the question, please? Can you repeat the question? What are they eating? What are they eating? Comiendo. What are they eating? Yum. Hi. I know I am not eating. Ok. La pregunta es en plural. What are they eating? ¿Qué están comiendo ellos? Ah. They are eating. They are eating. Egg. Very good. Thank you. Jorge, ask your questions to Estefanía, please. Yes. Estefanía, what are your mother doing right now? What are or what is your mother? What is your mother doing right now? ¿Qué está haciendo su mami en estos momentos, Estefanía? My mom is? My mom is... Is... My mom is... 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 Cooking? Cooking. Very good. Muy bien. Ya sabemos quién va a cenar después de la clase. Jorge, second question, please. ¿Por qué estás estudiando inglés? Buena pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Becao 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 y ¿Cómo se dice? De nuevo Es nuevo Es nuevo en el trabajo en el Cife Center Muy bien Gracias, Estefania Gracias, Jorge Estefania, ¿por qué? ¿Puedes preguntar a Fatima Lourdes, por favor? Fatima ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Qué trabajo actualmente? No ¿Qué tarea estás haciendo? What homework? ¿Qué tarea estoy haciendo? No No sé, la verdad, nothing Ok, what homework are you doing? ¿Qué tarea estás haciendo? Puede ser en English homework I'm homework I am doing I'm homework Reading I am doing I'm reading homework I am doing Are you doing And I'm reading homework Very good Qué importante que saliera este escenario Porque la ¿Se acuerdan que les dije anoche Que el verbo do Es de hacer De acciones Lo ocupo para preguntar Por ejemplo What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Pero cuando contesto No lo repito Porque digo otra acción I am sleeping I am eating Etc Pero hay dos excepciones Donde sí se repite Para contestar Doing Que es Doing homework Me preguntan What homework are you doing? I am doing An English homework Porque la palabra La expresión Hacer tarea Es tal cual Doing homework Ese es el único escenario Y el otro es para Hacer ejercicio Doing exercise Ok En esos dos escenarios Doing homework Y do exercise Ahí sí contesto Con el mismo verbo do Para todas las demás actividades No lo ocupo En la respuesta Very good And What's the second question? Estefanía Why did you go To the park? Se ha avanzado Niños Se ha pasado Háganle presente Progresivo Estefanía Por favor Regresa Se unos pasitos En progresivo Hagámosle en progresivo Por ejemplo Why are you going To the park? ¿Quieres ver? ¿Cómo era? ¿Cómo es que me está preguntando El tiempo es avanzado Y el de ahorita No niña Me confunde Estefanía Es que se escucha algo cortado Por eso me quedé en el uno Ah ok Maya En progresivo La pregunta que usted le está haciendo Why did you go to the park? Es en pasado Puede pedirle la misma información Pero en progresivo Estefanía En presente progresivo Why are you going to the park? Going to the park Thank you Very good Thank you Estefanía Thank you Fatima Fatima Ask your questions to Gabriela Isabel Please La veo que está con ganas De contestar Gabriela Estudiando No Where ¿A dónde? Le pregunto Where or what? Ah ¿A dónde? ¿A dónde? Ah pues sí Where No es Where ¿Dónde están estudiando? Uh-huh Where I am a student Studying I am a student Perdón At Se ponen nerviosos Respiren I am a student At I am a student Is My house Okay También es Válido Yes Correct Fatima Second question Please What What are you What are you Asking now? What are you Asking now? Está preguntando Ahorita No I am Asking About Yo pregunto Sobre Excuse me Asking Es Preguntando Preguntando ¿Qué estoy preguntando? Ajá En su cabeza O algo así Ajá ¿Qué me estoy preguntando? I am asking Si voy a pasar el módulo 1 Qué profundo Sí Lo que todos preguntamos I am asking If I will pass The course Repite Please I am asking If I will pass The course Vaya Repite Después de mí Usted se tarda mucho A repetir Gabriela En todo lo que se ríe Ya se lo olvidó Repeat after me Perdón I am asking If If I will pass The course I will pass Ajá If I will pass The course La voy a tener en mute Gabriela Tenemos problemas técnicos Amigos Ay no No es mala señal No es otra cosa No la puedo poner en mute Si a usted le toca preguntar Pregúntele a Fátima Esmeralda Gabriela Ok Where is Susana running Why Or where Where is Where Adonde está corriendo Susana Where is Susana running Fátima She is Running She is Running A study Te pregunta Adonde Where is Ah in the stadium Ella está corriendo En un estadio At the stadium At the stadium Very good Second question Gabriela Por favor Is your cat Eating cookies Su mascota Is your pet Eating Galletitas Cookies ¿Qué si me Mascota Come galletitas Está comiendo Galletitas No My Pet My pet Is not Is not Eating Eating Yes Very good Lo veo estresado Por el examen Relájense Fatima Please Ask your Questions To José Armando Please Ok José Armando Who Is 18 In Black Se cortó Fatima O la escucharon Ustedes Se la escuché Pero bien lejos En poquito Can you repeat Fatima Please Who is Eating In class Who is Eating In class José Armando Eating In class Yes I am Who ¿Quién Quién está Comiendo Who is Eating In class Eh Yes Is Who ¿Quién Tiene que dar Un nombre ¿Quién La información Que queremos Es ¿Quién está Comiendo En mi clase Está difícil Vamos a ver No veo Alguien Eh Yo Puedo decir I am Yo I am Eating Yes I am Eating In the class Que buen amigo José Armando No lo delacto A ninguno De ustedes Very good José Fatima Second question Please Where are You Working Good Where are You Working José I Working I am Working I am Working I Working In My Home All right Very good José Armando Can you ask Your question To José Fernando Please José Fernando Are They Studying Are They Studying Estudiendo 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 Yes They are Studying Or No They Aren't Yes They Are Studying Very Good Thank You José Armando Second Question Are You Wearing Glasses Are You Wearing Glasses Lentes Yes Are You Yes I Am Yes I Am Wearing Wearing Glasses Glasses Very Good Me Me Encanta Cómo Ignoraron Mi Instrucción De Dos Preguntas De Información En Progresivo Todos Pero está Bien Lo están Haciendo Bien Gramaticalmente Se la Voy a Aceptar A Todos Very Good Thank You José Fernando José Fernando Ask Your Questions To Cristelia Please Okay Cristelia What Are Thinking 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 ¿Qué Estás Pensando? I Thinking I Thinking I Am Thinking I Do My Home Home The University Good Second Question José Fernando Okay Cristelia What Don't You Listen Listening To What Are You Listening To I Listen In My Class I Am I Am Listening To My Class To My Class Yes Very Good Thank You Very Good Cristelia Please Your Questions To Ingrid Elizabeth Okay What Are You Doing At The Party Interesting Are You Doing At The Party Ingrid No I Am Not No I Am Not At The Party I Am Am Home I Am 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 Question Cristelia Please Why Is She Watching That Movie Why Is She Watching Porque Está Viendo Ella Esa Polícula Why Is She Watching That Movie Acuérdense Que Why Lo Contestamos Con Because Porque Hello No No Oímos Ingrid No Y Espera Oí Y Ella Porque No He Dicho Nada Incristo No TV Pues Ok Vamos De nuevo Vamos Prestamos Atención De nuevo Cristelia Portis Why Is She Watching That Movie Vamos A Estar Preguntándole Por Una Tercera Persona Una Mujer Entonces ¿Por Qué Está Ella Viendo Esa Polícula Why Is She Watching That Movie Y Usted Le Puede Contestar Algo Como Porque Le Gusta She Is Watching The Movie Because She Likes It She Likes Pero Toda La Oración She Is Watching The Movie She Is Watching The Movie Because Because She Likes It She Likes Yes Very Good Siento Que Ahora No Quieren Hablar Me Están Dando Todo A Marija Si No Se Puede Justo Hoy Cuando Más Tienen Que Hablar Bueno Y Mañana Ingrid That's your Questions To Eunice Eunice What You Miss Yes ¿Qué Paso? Tengo Problemas Con Mi Señal Soy Fernando Ah Ok Fernando No Se Preocupe Entonces Ya Si En Algún Punto Quiere Participar Levanta La Manito Y Si En Ese Momento Lo Escuchamos Participamos Ok Vamos Ingrid Le Pregunta A Eunice Si De hecho Se Lo Está Cortando Fernando En Este Caso Igual No Se Preocupe Que Le Cuenta La Participación No Se Preocupe Pero Si Se Escucha Cortado Así Que No Se Preocupe Thank You Ingrid Preguntémosle A Eunice Por Yes Eunice What Is Your Favorite Food What Is Your Favorite Food Eunice My Favorite Food No Puedo Participar Continu Eunice Es Very Good Good Second Question Ingrid Second Question Please Where Where Are You Going Where Are You Going Where Are You Going I Am Going To I I'm Going To My Bed Very Good Yeah Thank You Eunice Ask Your Questions To Isabel Please Okay Isabel What Are Your Friends Doing On The Beach What Are Your Friends Doing At The Beach Repeat Please What Are Your Friends Doing At The Beach What Are Your Amigos Haciendo On La Playa Swimming In The Beach My Friends Are My Friends Are Swimming In The Beach And Eating Food Very Good Yes The Second Question Please Where Is Your Sister Working In This Moment My Sister In This Moment My Sister Drinking Water Is Drinking Water Washes Dishes Thank You Isabel Ask Your Questions To Catherine Iracema Please Catherine Iracema What Are You Studying Right Now What Are You Studying Right Now I Am Studying Engineer Very Good Engineering Second Question Isabel Please Where Are You Living This Year Where Are You Living This Year Repeat Please Repeat Please Isabel Where Where Are You Living This Year A Dónde Está Viviendo En Este Año ¿Qué quiere Decir La Última Palabra This Year Este Año Perdón Este Año This Year Se me Se me Cortó I I Am Living In My House Perfect Thank You Ask Your Questions To Jeremia Siempre Siempre Que Me Explica Se Me Corta La Suerte A Usted Le Pregunta Jeremia Por Please Jeremia Is Your Mother Cooking The Dinner My Yeah Cooking The Dinner Es Es Una Pregunta Es Una Pregunta De Sí ¿Era La Pregunta? Sí Está Su Mamá Cocina ¿Es Mother Cooking The Dinner? Ah Ok Sleeping At Sleeping ¿O Is Sleeping? La Pregunta No De Información Es De Sí O No Is Your Mother Cooking Yes She Is No She Isn't Cooking No She Is Ok No She Isn't Cooking Second Question Catherine Are They Going To Play Tennis Are They Going Van Ellos A Jugar Tennis Se Le Está Cortando Jeremias Repite Tengo Súper Mal Ah Ok Vamos A Quedar Así Ok Vamos A Dejarlo Así No Se Preocupe Jeremias Ok So Para Avanzar Un Poquito Con Lo Del Examen Les Voy A Compartirlas No Mentiras Pero Si Vamos A Ver El Examen Let Me Share The Screen With You Comparto La Pantalla Me Avisan Cuando Ya Lo Vean Por F Ok Ok Ya Ya Se Ve Thank You Ok For The Ones That Have Not Finished We Will Be Checking Los Que Ya La Hicimos If I Have Volunteers Let Me Know Si Tengo Voluntarios Let's See Esta De Opción Múltiple Es Más Fácil Las Respuestas Catherine Irasema Number One Jeremias Number Two Gladys Number Three Rebecca Number Four Vamos Yo le voy a poner el menú acá en pantalla Leen la pregunta y escogen la respuesta No he llegado a esa parte pero se me quedó la mano levantada hasta ahorita la estaba leyendo En la primera parte no se preocupe pero intentemos hacerlo por intuición Es la que dice Are you wearing jeans Correcto Que contestaría De estas tres No I'm wearing a suit No I'm wearing a suit O no I'm wearing a suit La segunda Correct Muy bien Catherine Good Thank you Jeremias Please Me he quedado en negro la pantalla No veo lo que está compartido ¿Quién me dijo eso? Jeremias Dice que no puede ver la pantalla Que ni siquiera va a parecer que tenga el micrófono desbloqueado Por eso no sabía que era él Vaya está bien Jeremias No se preocupe Gladys Entonces usted va a ser el número dos Gladys Claro Damos la pregunta y lo dice Is Mr. Sims Is Mr. Sims wearing a tie Gladys? Tiene tres opciones No he is wearing a tie La primera le dice No she is wearing a tie Vaya antes de decirla con seguridad Gladys Hagamos un repasito ¿Cuántas veces se menciona el negativo Cuando yo quiero contestar el negativo? ¿Una o dos? ¿Se acuerdan? Que les dije Todas Yes I am doing this O no Uno I am not doing this Va dos veces el negativo Cuando respondo Entonces ¿Cuál sería la correcta? Ah pues la segunda Pero a quién le estamos preguntando Mr. Sims No puedo contestar No, yo estoy usando una corbata No puede ser No, es que es Donde dice no She is No He isn't Pasamos por las tres Gladys Thank you Está correcta Gladys Number three No, he isn't Wearing a tie Very good Gladys Rebeca Number three please Cristelia Usted va a tener el número cuatro Porfus Rebeca Number three No la oigo No 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 Ah, sí, es cierto Que divino Sería No, they are not It's very hot Correct Es la que tiene más sentido Y la que sigue Toda la regla gramatical Thank you Rebeca Number four Cristelia La pregunta es Is it raining? Sería No It's not raining It's snowing Correct Very good Es bien fácil Es bien fácil Confundirnos Y de hecho Está bien diseñada La respuesta De opción múltiple Para eso Para que comprobemos Si lleva toda Y por eso Siempre que les doy La parte De los cuadritos De gramática Les hago énfasis En que se memoricen La estructura Porque a veces Un elemento falta Y ya no está correcta La respuesta Right Very good Let's continue Lo vamos a ir viendo Así Porque al parecer Yo no inicié Desde la primera parte So Escoja la respuesta Correcta Para cada pregunta Number one Who wants to volunteer? Estefanía Number one Karen Suleyman Number two José Fernando Number three En Fatima Lourdes Number four Estefanía A ver A ver Sus Scarf No 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 It's No It's No It's It's Mine Scarf Bufanda Ok Esa la bufanda De eso No 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 sé Es Very good Estefanía Karen Suleyman Please Who's Maybe They're Katis Ya leí la pregunta Who's 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 sería ¿quién? pero así como está escrita acá es ¿de quién? ¿de quién? Muy bien Karen, gracias José Fernando, número 3 ¿es ¿es lisas? ¿gloves? ¿se acuerda que era gloves? ¿cuántas? sí, entonces sería yes, they are heros heros, correct heros yes, número 4 Fatima, please ¿quién es este? sería I think es yours correct, creo que es suyo, very good correct, thank you to the ones who participated in this section let's see the first one the previous one ¿por qué no vemos la segunda? ¿la segunda qué? es que Sanofi está dando problemas para esta ajá, fíjese que no sé, en la primera me da problemas he intentado de varias formas y no no sé si yo en alguna palabrita me estaré equivocando ahora vamos a la versión fácil porque se hacen de escribir y las que son de rellenar casi siempre las que son de rellenar casi siempre no es que estén equivocados en gramática sino que a veces por una letra el sistema ya no la toma la respuesta como correcta ok a mí me pasó eso solo que a mí me pasó eso solo que estaban buenas las preguntas pero les iba a faltar el signo de interrogación entonces por eso no me las aceptaba como buenas exactamente correcta así que lo que vamos a hacer en este escenario es que vamos a leer la pregunta y la respuesta que ya se las estoy mostrando acá a ustedes para que la puedan usar todos veamos a Catherine Larissa number one pregunta y respuesta bueno pregunta es are they from England? they're not from England they're from Australia Correct. Thank you. Eunice, number two, please. Are they from implants? No, no, no. La segunda, ¿verdad? La segunda, ajá. Where are you from? Oh, where are you from? Uh-huh. Cualquiera de las dos, si se fijan, lo único que cambia es que esta, la primera es mayúscula, o en esta, todas están en minúsculas. Y a veces por una letra, lo que les mencionaba, por una letra no lo acepta a veces. ¿Verdad? Entonces debe ser la primera. Cualquiera de esas dos está bien. La respuesta siempre, we are from New York. Correct. Thank you. Eunice, number three, Ingrid, please. Number three. How old is she? I think she's 22. Correct. How old is that? ¿Cómo o cuánto? En este caso, ¿cuántos? Okay. Pero how se pronuncia como a, no suena en la o, suena en la a. How. Okay. How. Yes. Thank you. Number four. Who else has not participated? Jennifer, please. Number four. Respuesta, is your first language Spanish? Uh-huh. No, my first language, it is not Spanish, it's Portuguese. Portuguese, correct. Thank you, Jennifer. Let's see number five. Who wants to volunteer for number five? Um, Jocelyn, please. Jocelyn, number five. ¿Jocelyn? La vi levantando la mano, pero no la escucho, Jocelyn. No. Veamos en este caso, no sé qué le pasó a Jocelyn. Fatima Lourdes, please. Le damos number five. Eh, five. Is your, sería esa, your first language? Eh, no, esta. Are you, are you Japanese? Japanese? Japanese, or are you Japanese? Uh-huh. Answer? Yes, I'm Japanese. 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 I'm from Tokyo. Yes. Japón, Japón, Japán. Son aquí las dos, sonan como a Japán y la nacionalidad. Japanese. Uh-huh. Yes. Thank you. Okay. No hay problemas con el, aceptar el cosito de mute al teléfono. No se preocupe. Prefieren que hagamos la parte uno o avanzamos en la siguiente de las que van más avanzaditas. Por ejemplo, this one. Select the correct time. Vamos a darle un minuto porque el internet no coopera. Cuando quieran imágenes. Okay. I'm just gonna show them, solo se las voy a mostrar por convenientemente cuestiones de tiempo. Okay. Y solo las vamos a ir leyendo. Number one, sería Estefanía. Number two, Ingrid. And number three, Jorge. Vamos, Estefanía. Um, What a- it-it. What time is it, It-it. What time is it quy true. What time is it? What time... It-it. Uh-huh. ¿Cuándo es 20? 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 Gracias, Stefania. Ingrid, número 2, por favor. ¿Cuándo es 20? Es 10 a 7. Correcto. Es 6.50. Es 6.50, correct, Ingrid. Jorge, número 3, por favor. Está en silencio, Jorge. ¿Cuándo es el tiempo? Es 8.45. Es 1.25 a 9. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a ver, número 4, Eunice, por favor. ¿Cuándo es el tiempo? Es 5.11. Es 11.05. Muy bien, gracias. Vamos a ver si tenemos otro. No. Vamos a concluir acá. Vamos a concluir acá. Y quiero, no necesariamente que me digan, por ejemplo, la hora exacta, sino que me digan cualquier hora. El punto es que me den una hora. La idea de mañana es que ustedes me contesten tan rápido como escuchan la pregunta, en vez de quedarnos procesando tanto porque ya estuvimos practicando una semana. Requisitos que demos respuestas completas el día de mañana. Vi que ahora se estaban quedando el mínimo de la respuesta. No, ya les enseñé a dar respuestas completas. Active listening. Y cuando quiero preguntar, porque a ustedes también les va a tocar preguntarse entre ustedes, entonación, intonación. No es lo mismo que yo diga, where do you live? Okay, where do you live? Right? Intonación makes the difference. La entonación hace la diferencia. Okay? Y la plataforma, acordémonos de completarla, si es posible, hoy mismo, si no tienen hasta mañana a la medianoche, creo. Okay? Vamos with attendance. Cristelia Rosalina. Present. Alguien iba a preguntar algo. Sí, sí. Yo iba a preguntar si había empezado lista nada más. Ah. Y me cortó el internet. Ahorita estamos. Esperanza, Valencia, Viles. No. Estefania y Beatriz Cuella. Present. Thank you. Eunice Elizabeth. Here. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Queda ausencia. Fátima Esmeralda Asensio. Present. Thank you. Fátima Lourdes Giron. Present teacher. Thank you. Fernando Arturo. Bueno, Fernando ya vimos que sí estaba, tenía problemas. Gabriela Isabel. Present teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Present teacher. Thank you. Ingrid Elizabeth. Present teacher. Thank you. Isabel Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremia Ezequiel. Present teacher. Thank you. Jessica Ayane. Present teacher. Thank you. Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you. Jocelyn Abigail. Johanna Beatriz Rivas. Johanna Beatriz. Queda como ausencia. Dijo present. Johanna. Check. Johanna o Juana. No. Es que tengo los dos nombres acá. Johanna Beatriz. ¿Viva guardado? ¿Está o no? No. Creo que nunca ha estado. No sé. Ajá. Juan, ¿por qué me haces eso? Jorge Alberto, please. Present. Thank you. Jose Armando Hernández. Present teacher. Thank you. Jose Fernando. Present. Thank you. Jose Ezequiel Ruiz. Jose Ezequiel Ruiz. Va a quedar como ausencia. Juana Beatriz. Ahora sí, Juana. Present teacher. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Karen Suleyma. Present. Thank you. Katherine Iracema. Present. Thank you. And Katherine Larissa. Present teacher. Thank you. And Rebecca Abigail. Present teacher. Perfect. Okay. That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por ahora. Remember to practice the structure. Acuérdense de practicar la estructura para que mañana podamos conversar con más facilidad, con más fluidez. Okay? So we can practice easier. I will see you all tomorrow. Descansen. Lo veo mañana. Good night. Bye. Good night.